¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Y si estás proclamando! ¡Qué diferentes, más cierto! ¡Por todas, ya me haré! ¡Ten ti! ¡Viva lasaciones! Te quedo, te pides un beso, y yo me vuelvo sin respirar. No me espera un momento, nunca lo pides, no hay tiempo. Solo queda que silencio, cinco minutos, acaricia mi argumento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, cantaré mis sentimientos, y viveremos en ti, en ti. Oh, 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 oh. Te quedo tan con miedo, y es que no comprendo, yo puedo creer, me quedé tan mal. A mi alma me llenó, te pides un beso, y yo me quiero sin respirar. No me espera un momento, no solo vive en el infierno. Solo queda que silencio, cinco minutos, acaricia mi argumento, ven junto a mí. Le daré el último beso, el más profundo, mataré mis sentimientos, y miraré lejos de ti. No me espera un momento, ni deje en el aire, ni deje en el amar, que no eres culpable. Cuando tenemos un momento, tiene que estar avanzando, solo queda que silencio. ¡Te gusta el silencio! ¡Es que no es el mar, que no eres culpable! ¡Es que no es el mar, que no eres culpable! Te mandaré el último beso, el más profundo, mataré mis sentimientos, y miraré lejos, de sufrirte el silencio, cinco minutos, Agradece a tu momento Ven junto a mí Déjame escribir un beso Ven más profundo Hablaré mis sentimientos Y me ve lejos de ti ¡Gracias!